Hola, saludos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Yaro, ella y Omar y juntos somos dos locos sin brújula. Ya que estamos en el aeropuerto preparándonos para irnos para Madrid. Estuvimos tres meses aquí en Puerto Rico con la familia, recuperándonos de nuestro último viaje a Perú. Y hoy viajamos con Iberia por primera vez saliendo desde Puerto Rico. Ya pasamos el día TSA. Entramos un poco temprano, bueno, súper temprano. Pero mejor estar temprano que tarde. Nos seteamos bien y estamos más tranquilos ahora. Porque si esperamos más tarde, pues es como todo, se llena. Y ya estamos aquí en el área del Duty Free. Todavía aquí estamos esperando si Omar fue a ver que podemos comprar el de comer. Así que vamos a comer ahora y nos vemos en dos o tres horitas. Una pequeña actualización. Nuestro vuelo estaba pautado para una hora en específico y está trazado por 40 minutos. Esta es nuestra primera experiencia en Iberia como tal. Un punto negativo. Ya llegó la hora de abordar. Somita frente a mí. Estamos, ya estamos dentro. Así que seguimos aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya nos sentamos. Ya estamos aquí, son maravillosos, ¿verdad? Sí. Vamos sentamos en breve minutos, el avión que tengo que despegar. Se atrasó, salimos a las 8 y 20, va a salir a las 9, pero no, está saliendo. Vamos allá. No, 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 está saliendo. ¡Gracias! Aquí me voy a entretener un ratito viendo televisión y ya estoy pasando las páginas para ver qué es lo que hay de menú Ya llegó la hora de comer, pedimos pasta en ambos, pedimos pasta Pan Arroz, picocho, pata y pan Y una guatónica Ya aterrizamos en Madrid Hace mucho calor ahora mismo Esto hace una vez El viaje, ¿cómo funcionó? Super bueno Ahí lo tienen, el viaje es super bueno, la tensión buena, no hubo turbulencia Ahora vamos a hacer una paradita, acomodar las maletas, las mochilas y seguimos Después de eso la nada Ahí llegó, nos fuimos Bien lleno aquí las escaleras eléctricas para recoger las maletas Y para el área de la salida Bus que vamos a coger para el centro de Madrid Tiene ejes parecido al que cogimos cuando fuimos a Lima Que cogimos uno que se llama Airport Express Lima Que nos llevó a Miraflores Si no han visto esos videos Pueden pasar a nuestro canal 2 locos sin brújula Para que hayan los videos de Colombia y Perú Y se suscriban y lo compartan Nos vamos a ir en un transporte público Casi siempre nosotros hemos hecho de todo Hemos cogido Uber Hemos cogido taxi De todo Pero hoy lo vamos a hacer diferente Déjenme en los comentarios Cuando ustedes lleguen al aeropuerto Qué tipo de transporte coges Aquí vamos a coger el transporte Ya vamos a entrar aquí ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dos Cinco euros por persona Nos vamos a parar en la Plaza del Cibete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos entrando A las habitación Un poquito Paño ¿Veis como se ve el baño? ¿Suscríbete al canal? Muy cómodo ¿Se ve cómodo? No, no se comercializó Voy a ir a noongar después Yo me encargo de este Deja la duchita aquí, bien chévere Ahí estoy yo Aquí está la camita, bien Bien chévere ¿Y qué más tenemos por allá, Siomé? Una vista a la parte de atrás Tenemos una vista Es que como siempre nosotros cada vez que viajamos entramos al supermercado y aquí en Madrid no va a ser la excepción, vamos a entrar un momentito aquí a Carrefour Express Voy a agarrar unas manzanitas aquí Un euro Por dos manzanitas Aquí están la leche Yogur, embutido Mucho jamón ibérico Cervecita Ya salimos del supermercado de aquí Compramos agua y una manzanita Este es el famoso cine Callao Y desde aquí, desde Madrid, le damos las gracias por habernos acompañado hasta el final del video En este viaje vamos a hacer algo bien especial que queríamos hacer desde hace mucho tiempo Así que no olvides suscribirte, activar la campana para que sigas viajando con nosotros Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!